¿Cómo vas en el amor? Se dice que ya hay nueva pareja, que estás feliz, que sí, que no. ¿Qué hay de cierto, Landa? Estoy muy feliz, estoy verdaderamente feliz, estoy muy contento. ¿Estás enamorado ya? ¿Estás enamorado? Sí. ¿Te querés? Sí, sí estoy enamorado, sí estoy muy enamorado. Sí, mira, creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar, en el momento que tienen que pasar. A lo mejor muchas veces tú no estás como en el mood o no estás buscando algo, no estás buscando a alguien y las oportunidades se presentan de la forma más extraña, pero muy agradecidas. Entonces, sí te puedo decir que ahorita estoy muy feliz, estamos creo que en el mismo canal, compaginando, muy compenetrados, o sea, está bien padre la situación y estoy contento, estoy muy contento. ¿Qué se necesita para enamorar a Landa? Uy, soy muy difícil. ¿Muy exigente o qué? No, no soy difícil. No, de hecho, soy muy tranquilo en eso, creo que el difícil soy yo, ¿sabes? Todas estas manías que nos vamos generando y a lo mejor, no sé, para enamorarme, primero que nada creo que no es enamorarme, es enamorarse. Las dos personas involucradas en una relación, uno no tiene que estar esperando que te enamoren y uno no tiene que estar esperando enamorarme. Creo que, ¿sabes? Es un dar y recibir, es un, una cosa hace, una, algo, alguien hace otra cosa por la otra persona, entonces, simplemente que sean atentos, ¿no? Que sea, que sea una persona atenta, que sea una persona linda, que sea una persona divertida, que me hagan reír, que me, no sé, que me den tiempo, el espacio, que soy, yo soy muy empalagoso. Sí importa el físico, sí importa el físico, ¿verdad? Sí, sí, siempre importa el físico, siempre. Porque los hombres son más visuales que las mujeres, nosotros somos más de que te hablen lindo, pero ustedes son más visuales, ¿cierto? Sí, 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 a ver, pero, no, a ver, las mujeres también se fijan muchísimo, o sea, yo tengo amigas que le andan escaneando las nalgas a los güeyes antes de hacer un beso con ellos, o sea, eso es un hecho. Y nosotros somos, pues somos animales, somos humanos animales y nos gusta, pues sí, evidentemente que nos brillan los ojitos porque dices, ay, mira, nada más, ¿no? Pero, te digo, para que me enamoren, soy muy tranquilo en ese aspecto, estoy, estoy feliz, estoy feliz, verdaderamente feliz. Y te aplaudo y lo disfruto y me encanta que ya está en las redes sociales, o sea, ya te vemos compartiendo y haciendo y no pasa nada, ¿estás de acuerdo? Mira, tú sabes que no me gusta hablar de como, ni dar explicaciones, ni hablar de mi vida personal y mi vida privada. O sea, una cosa es dar una declaración, una cosa es agarrar una cámara, un medio, un medio escrito, un medio impreso, un medio televisivo para decir, yo ando con y estoy tan orgulloso de, o sea, creo que esas cosas se hacen las, queda el viento, uno no tiene que andar explicando, ni mucho menos, dando de qué hablar. Entonces, las redes sociales, algo que se me caracteriza a mí y creo que, creo que me gusta mucho sobre lo que pasa en general con las redes sociales, que puedes ser tú sin tener que estar enjuiciándote o sin tener que estar mintiendo a alguien, ¿no? Porque para estar mintiéndole a alguien o para estar mintiendo a un público, vete a hacer una novela, que yo me dedico a mentir, yo me dedico a jugar papeles en... Mira, qué bien lo dices. Entonces, pues sí, evidentemente, tú me vas a ver en la televisión mintiendo lo más que se pueda porque a eso me dedico. En las redes sociales tengo que ser yo, o sea, y estoy muy contento, evidentemente no ando exhibiéndome y no ando dando de qué hablar ni declaraciones, simplemente estoy compartiendo algo que me está causando mucha alegría, estoy muy feliz y se me hace muy chido. Y que no haya tampoco estas, pues estas, estos tabúes, se puede decir, no me gusta utilizar la palabra tabú, pero también no me gustaría que la gente dijera, ay, pero por qué, o ay, pero cómo, pero ay, pero este, porque ahora sí y antes no, pues al fin de cuentas hay muchas cosas, ¿no? Siempre las cosas son de diferente forma, en diferentes relaciones, entonces lo que te puedo decir hoy en día es que estoy muy feliz, estoy muy contento y estoy encantado. ¿Te vas mañana de vacaciones? Me voy mañana de vacaciones, sí, me voy mañana de vacaciones, voy a pasar toda la semanita, fin de semana, ya estoy haciendo mis cápsulas para el programa, porque ya sabes que uno no puede irse de vacaciones hoy, sino a comenzártelas. Entonces ya estoy trabajando en eso, pero sí, mañana me voy para allá, porque ya se está reaporturando, también eso está bien padre, está reaporturándose ya todo el turismo en México y eso es súper importante. Y hay que apoyar, hay que apoyar, ¿verdad? Ajá, entonces me voy por parte, me voy de la mano de Xcaret, este destino espectacular, que es 100% mexicano, y me voy para allá, nos vamos para allá a una banda, nos vamos, ¿cuántos somos qué? Como seis, ocho personas. ¡Uy, qué padre! Entonces vamos a estar divirtiéndonos por allá. Y bueno, quien se meta a tus redes sociales puede disfrutar, porque esa es la palabra, de todas las cosas, de todas las vacaciones, de todo lo que hace Lambda García, de una manera sana, divertida, y bueno, pues ¿a quién no le gusta ver a alguien tan bonito, tan guapo y tan sano como tú? Muchas gracias, ya sabes que es bonito que te lo recalquen, porque pues muchas veces, creo que a mí me cuesta muchas veces aceptar cumplidos, o me cuesta muchas veces dar gracias por una cosa linda, sin sentirme como culpable, sin sentirme como con poca humildad, pero en todas las cosas que dices se agradecen y es muy lindo. Oye, a mí me enseñaron una vez, Marta Sánchez Navarro precisamente, que se dedica a la metafísica y esas cosas, a reconocer que cuando te digan algo, oye, qué bonita, oye, qué guapo, oye, qué hojasos, qué cuerpazo, oye, gracias, sí, pues sí. Es que nunca nos reconocemos, nos cuesta, o casi nunca, nos cuesta mucho trabajo aceptar un piropo o algo lindo que digan de nosotros, y yo veo que cuando a ti te dicen algo, o sea, no, pues sí, sí, qué, ¿no? Sí, y es, como tú dices, es muy difícil, es difícil, pues por la misma idiosincrasia que en la que vivimos, latinoamericana, ¿no? Ajá. El que siempre estamos con la culpa, y el que siempre estamos con él, no, yo no puedo aceptar esto, porque entonces no es humilde a mi parte, no es caballero a mi parte, no me merezco. Sí, exactamente. Pero pues hay que, pues agarrarnos y decir, sí, 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 sí lo soy, sí soy talentoso, sí soy buena persona, sí soy buen hijo, sí soy trabajador, sí soy, sí soy, sí soy, para entonces tener una mucho mejor comprensión de la persona que tú eres, de lo que puedes lograr, de lo que puedes tú darle a otra persona, y evidentemente crecer como persona, porque si no te crees todo lo que te dicen, entonces vas a ser una basurilla. Y no, y no nada que ver. Y las basurillas, queremos ser mejor personas cada día. Te agradezco tanto esta entrevista, Lambda, te la agradezco muchísimo, en verdad, te deseo toda la suerte, todo el éxito, te mereces, o sea, triunfar, porque de verdad que eres un garbanzo de alibra, aparte de guapo, de joven, de talentoso, eres un rey, te lo agradezco mucho, Lambda. Muchas gracias a mí, Mati. Acepto tu, acepto tu sentido, y tú también sabes que siempre eres recíproco, y me encanta verte. Gracias. Y siempre voy a recordar ese programa que nos unió muchísimo, y que me diste tantos consejos, y que me dice tantas buenas vibras siempre. Y ahí te decía yo que no te quitaras la barba. No, y nunca me la he quitado, aparte de ahí, llevo casi 10 años con barba. No, no, tú eres con barba, ¿eh? O sea, ese es tu estilo, así quédate, por favor. Muchas gracias, mi Mati, hermosa. Gracias. Te voy a pedir ahorita, en mensaje directo, que si me dejas el teléfono de acá, de cerca. Claro, sí, te lo paso. Sí, ¿me lo pasas? Ay, que por cierto. Dile que no, dile que con Cristian no, no, dile que con... No, 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 no. Es una línea muy linda. ¿Sabes qué? Digo, a ver, vamos a hablar nada más. Cristian es una súper persona, ¿eh? Pero es mamón, reflejan, o sea, y ustedes no son así. Dicen que jirafas con jirafas, changos con changos. ¿O no? ¿O no? Yo, mira, yo creo que eso dejémoselo a las dos personas involucradas siempre. Tienes razón, tienes razón. Ya me lo dijiste todo, tienes razón. Te abrazo con todo mi cariño, muchas gracias, Lambda. Un besote, mi Mati. Felices vacaciones, saludos a tu mamá, por favor. Muchas gracias. Un beso, gracias. Bye. Bye. Yo no sé a quién les voy a traer después de esta entrevista. Bueno, la tengo que poner de cabeza para convencer a alguien de la talla de Lambda García. Les agradezco mucho. Y bueno, gracias por todos, todas, todos los mensajes que tuvimos hoy. Por todas sus visitas y por todo su cariño. Gracias a mi productor, les doy pronto. Adiós.